muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre como en cada vídeo después de tanto tiempo estamos de regreso si como saben estuve actualizando el equipo mejorando la pc y bueno entre que fueron llegando los diversos componentes el armado bueno fue todo un caos un verdadero caos pero ya estamos de regreso para estar con todo lo que va aconteciendo con que si no con star citizen así es hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde nos hablaron de la redimer de la vultur de las extremidades cibernéticas bueno realmente hay de todo de todo en este nuevo insight así que qué les parece si lo vemos juntos como siempre dale vamos bueno en el insight del día de hoy comienzan mostrándonos una primera versión del exterior de la vultur que ya se encuentra en grey box también están trabajando ya en el diseño interior de esta nave que estará dedicada al salvage mantienen en ella nos dicen el look conceptual independizando la cabina de su parte trasera la escalera que vemos será uno de los accesos que tendrá esta fabulosa nave en tanto que la vultur está cada día más cerca al momento de su salida no tendrá su mecánica asociada dentro del universo persistente algo similar a lo que le ha sucedido a la reclaimer nave que vio la luz allá por el año 2017 año en el que también se prometía su mecánica pero los diversos contratiempos no hicieron posible que dicha mecánica valga la redundancia se encuentre activa luego nos hablan de las dos naves que verán la luz en el parche 3.15 me refiero a la ares en su versión inferno e ion ya se encuentran casi en el final de su etapa de grey box y se las nota realmente bastante avanzadas recordemos que su último valor era de 220 dólares y digo era porque ya no se encuentra de momento accesible para ser upgradeada o comprada lo que hace suponer que su valor subirá como suele pasar con cada concepto que sale de tal etapa nos dicen que en su construcción tuvieron algunos problemas con el diseño de ubicación de los componentes como también el situar el enorme cañón que lleva sin que éste deforme la silueta de esta hermosa nave como así también complique la visión del piloto nos informan también que la gladius ya ha alcanzado su estándar de oro en el pasado parche 3.14 y que la sabre lo hará en el parche 3.15 por cierto hubo algunas quejas sobre esta nave me refiero a la sabre y cómo quedó respecto a los cambios que se realizaron en el parche 3.14 por lo que quizás obtenga algún cambio en el parche 3.15 junto con los retoques finales de componentes ubicaciones de los mismos y otras circunstancias que le harán alcanzar el estándar antes mencionado el próximo turno es para la redimer nave que luego de tener que esperar retraso tras retraso verá la luz en el parche 3.15 ya se encuentra en la etapa final de arte y ultimando retoques para ser lanzada nos dice john crew que mantienen ciertos aspectos del concepto original y han cambiado otros como la parte trasera de la nave en su concepto original era una cañonera de tres tripulantes pero con el tiempo y los diversos cambios que se fueron dando en el desarrollo junto a escuadrón 42 pasó a sumar un tripulante más lo que ha conllevado además a modificar componentes u otros aspectos transformándola así en una nave muy poderosa realmente nos dicen que el diseño de su interior y el poder ubicar allí todo lo que una nave de su tipo debe llevar fue un verdadero desafío que debieron sortear a pesar de algunas modificaciones que han realizado están contentos en cómo ha quedado la nave cuando se compara con el concepto original y terminando con el ship shape pasamos al sprint report empiezan mostrándonos tres armas de la constructora bolt estas armas de electrones vendrán en la versión smg como así también una escopeta y por último un sniper aún están en etapa conceptual pero pronto podrían entrar en producción en el siguiente informe nos muestran las tan mencionadas minas láser de las que te hemos hablado tiempo atrás estas minas como vemos podrían encontrarse en diversas misiones por las que tendremos que lidiar con ellas entre otras cosas para llegar a nuestro objetivo luego nos muestran algunas imágenes de coursing cross sitio situado en horizon y donde vas a poder personalizar tu nave aún está en white box y su entrada al verso no será completa sino que lo hará de a poco quedando el contenido restante para parches posteriores también nos muestran la sala de exposiciones situada en horizon perteneciente a cruzada industries que viene avanzando en buena forma obtendremos más información de esto nos dicen antes de final de año en el siguiente sprint mencionan uno de los últimos star citizen live donde el equipo de iluminación estuvo comentando diversos progresos y aquí vemos uno de ellos nos muestran los efectos de iluminación que han logrado en habitaciones en este caso del orville área 18 grimex new babash olizar la prisión de klesher estaciones e incluso también en left y también nos muestran un nuevo el equipo shader en el cual está trabajando el equipo de gráficos y el que le dará un mayor realismo a todo el entorno donde la luz se vea reflejada como es el caso de los edificios por ejemplo el equipo que diseña la interfaz con la que interactuamos día a día ha estado trabajando en un nuevo modelo del cuerpo humano que podremos visualizar cuando nos recostemos sobre una cama médica y ésta examine nuestro estado vital nos dicen que habrá dos modelos diferentes uno para hombres y otro para mujeres y que esta interfaz es muy similar a lo que verá el jugador cuando utilice su herramienta médica para examinar a alguien pero claro de momento esto sólo estará disponible en los hospitales lo demás lo vas a ver en un futuro también nos cuentan que en los próximos insight nos van a hablar más acerca de este tema y como la medicina va avanzando en su desarrollo dentro de star citizen con ella también llegan los primeros modelos de extremidades cibernéticas bueno primeros modelos es decir ya que realmente los primeros los vimos allá por el año 2017 pero nunca está de más recordarlos parece lo cierto es que diferentes modelos y tipos ya han sido confeccionados en forma conceptual y se verán añadidos al juego cuando la funcionalidad médica esté más avanzada por cierto aclarar que esto también dependía del sistema de inventario físico y si vas a tener que dejar un lugarcito para tu brazo o pierna cibernética en él uno nunca sabe lo que puede pasar dentro del verso además de esto están testeando de manera gráfica cómo quedan en el personaje estos añadidos combinándolos con diferentes tipos de vestimenta bueno comandantes hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado servido informado como les digo siempre ya saben que de ser así si pueden dejarnos esos likes para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a estar invitado o invitada a hacerlo recordá también que estamos en Twitch donde pronto vamos a volver cuando si termine de ordenar todo este caos que realmente bueno ya queda poco por estar ahí en las cosas minuciosas que van quedando bueno ya poco poco falta como te comenté anteriormente también te cuento que se viene una sorpresa enorme al canal así que presta mucha atención porque la voy a estar compartiendo con ustedes y ahora sí sin más nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y